Hola de nuevo y bienvenidos un día más al canal Este es el Vlogmas 2 Hoy es 31 de diciembre y la verdad es que como no había grabado una introducción para este Vlogmas y lo quiero subir yo y me voy a poner a editarlo ahora pues he dicho venga hombre, graba una introducción y preséntate Así que soy Ana, para quien no me conozca, bienvenido al canal Un par de besos Ya sabes que me puedes seguir por mis redes sociales Anita-TP y Betrat-Arte Y no te olvides de suscribirte al canal en el botoncito rojo que aparece aquí abajo Y no me voy a enrollar mucho más, te dejo con el Vlogmas Pues me han llegado hoy estas gafas que me pedí en el Black Friday Son gafas de antiluz azul, pues para las pantallas y eso La verdad es que ya las quería desde hace un tiempo Porque bueno, tampoco es que esté todo el día con el ordenador Pero pues cuando tengo que trabajar con él pues me empiezan a doler los ojos Pero bueno, como nunca había estado muchísimo tiempo con el ordenador Pues no me las había cogido Pero este año claro, clases no presenciales Todo el día con el ordenador O sea es que ya acababa los días de verdad con los ojos rojísimos Me dolían muchísimo Y ya en el Black Friday dije Estaban a mitad de precio Son de Zixos Y pues me las cogí Son bastante bonitas Son como rose gold No sé cómo se apreciarán en la cámara La verdad Y luego pues esto es transparente Y bueno, vienen con una prueba Así que vamos a hacerla Se supone que si O sea con la linterna En este área Tú enchufas y se vuelve azul en pocos segundos Pero si pones la gafa encima Pues le cuesta Uy se me ha caído El pabrito ese Le cuesta mucho más ponerse azul Vale, entonces vamos a ver Si es cierto Vamos a encenderlo en esta esquina Vale ¿Lo veis? Se ve perfectamente Vale Ahora vamos a poner la gafa encima Ahí se ha desenfocado Ahora Vale, a ver Es que no está nada, ¿eh? Lo voy a acercar más Porque me parece bastante increíble La voy a poner al revés Aunque esto no debería hacerlo Pero bueno, con cuidadillo Vamos a intentarlo Ahora Para que esté más cerca la luz aún Bueno, yo creo que ya basta, ¿no? O sea, mira, mira Un poquillo azul Un poquillo, un poquillo No sé si se apreciará en la cámara Pero nada, nada Súper poquito Es que encima se desenfoca Nada, nada Es que ya se ha ido prácticamente O sea Es increíble Mira, mira Ya está Guau Vamos A ver, me los voy a probar A ver qué tal me quedan Pues así es como me quedan Yo creo que me quedan bastante bien A lo mejor tengo la cara un poquito pequeñita Y son muy grandes Pero se ajustan súper bien O sea, para nada se caen Lo cual a mí me cuesta con las gafas Porque estoy mirándome todo el rato Porque eso Porque como tengo la cabeza La verdad un poco pequeña Pues se me caen siempre Todas las gafas O sea, es increíble Bueno, pues están ajustan Pero que yo me he quedado La verdad Bastante presionada Y bueno A lo mejor eso Que sean un poquillo grandes y tal Pero bueno Son muy bonitas Bueno, ya he dicho Que las patillas Y es que no sé No sé sobre gafas Lo siento No sé cómo se llaman Pero vamos Las patillas Y esto de aquí arriba Es rose gold Y lo demás Es transparente Y no me convencía mucho Lo de que tuviera Lo de la nariz Las gomitas estas Porque luego se enredan el pelo Pero bueno Como son para trabajar por casa Que decir No es como que estoy en la calle Me lo quito Me lo pongo No sé qué Pues no me importa tanto Si eso A lo mejor me compraré Una de estas cintas Para colgarte las gafas aquí Porque ya tenía Pero se lo di a mi abuela Así que ahora Pues ya no tengo Y bueno Yo creo que Me quedan bastante guays ¿No? ¿Qué pensáis? Y bueno Decidme Si vosotros las tenéis Y las habéis probado Si notáis algún cambio Porque yo espero notarlo Porque de verdad Que acabo el día Con los ojos Con un dolor de ojos Tengo un ratito ahora Para estudiar Antes de dar clase De conducir Y os quería contar Que últimamente Me suelo hacer Las infusiones Hoy se ve muy blanco Con la luz Me suelo hacer Las infusiones Con un poquito de leche Y con canela Aunque hoy la verdad Le añado también jengibre Muy poquito Por si acaso no me gustaba Pero vamos Me encanta Hoy me he hecho poliomenta Pero vamos Que cualquier cosa La verdad Me suelo echar ahora leche Porque no Por cambiar Porque ya me aburría Solo con agua La verdad Y como está muy rico Y pues ahora En esta temporada Apetece mucho Tomarse bebidas calenitas Pues lo quería compartir El momento Que todos estábamos esperando Ha llegado Hoy es día 24 Feliz noche buena ¿Qué será? No sé qué será Wow El huevo kinder Por fin Algo distinto Es que ya lo deseaba O sea De verdad Que cuando os dije Que me aburrea Me aburrea Vale A ver Por ahí me queda uno Aquí otro No sé Ahora mismo no sé Cuántos me quedan Ese es un papel solo Aquí hay otro Creo que me quedaban Cuatro o cinco Pero ahora mismo Ya mira Aquí hay otro O sea A ver Uno No este ya está Ah mira Ya sabía yo ¿Ves? Me quedan cinco Con uno, dos Y uno, dos Y tres Que no son iguales Por cierto No son iguales Leí los ingredientes Y no son iguales Pero son muy parecidos Creo que este lleva Un poco de chocolate negro Tiene más chocolate También que este Pero vamos Es que son iguales Prácticamente Por eso saben parecido Navidad Navidad Dulce Navidad Alegría en este día Porque es Navidad ¡Woo! Ha venido Papá Noel De Navidad Alegría en este día Porque es Navidad Bueno es noche buena Pero casi El 21 El 50 El 50 El bingo se ha estropeado El 88 Yo me voy a costar ya Pues os voy a enseñar Lo que cené yo ayer En noche buena Porque la verdad Es que se me olvidó grabar O sea es que Como mucho Tengo una foto Que os la dejo por aquí Pero nada Empezamos a comer Y es que de verdad No grabé nada Y bueno como ya sabéis Pues no me gusta Tomar Consumir Productos animales Entonces me compré Estas croquetas De Boletus Están Riquísimas Son del Carrefour Bueno todo son Todo es del Carrefour Excepto esto Que bueno Os voy a ir contando Eso Las croquetas De Boletus Riquísimas O sea de verdad Las recomiendo 100% Y luego un poco De morcilla vegetal De Burgos También También vegano Bueno está riquísima Esta ya si la había probado antes Y luego lo que comí fue Tiras de pepino Y las unté Con ciertas cosas Por ejemplo Esto también lo compré Y lo probé Por primera vez ayer Un tabal Y bueno Es como pone Crema de berenjenas asadas Está también bastante rico Pero la verdad Es que me gustaba Con el pepino Pero luego lo probé Con pan Y no me gustaba tanto Porque está bastante fuerte Entonces claro El pepino Al ser bastante fresco Y tal como que le quitaba sabor Y bueno Con pepino Si me gustaba Pero eso con pan Lo veía demasiado fuerte Y luego bueno Humus humus casero Que hacemos aquí O sea que esto No es comprado Quiero decir Pero vamos humus Sin más Normal y corriente Y bueno pues eso Esto es lo que me compré Para la cena La verdad Es que pensaba Ponerme a cocinar Y hacerme algo Algo especial Pero no me apetecía Y dije Mira pues me compro Ciertas cosas Cosas que siempre veo Y que luego nunca me compro Porque bueno Al fin y al cabo Son procesados Y tal Y digo pues venga Pues hoy es el día Para probarlo Y comprarlo Y bueno Estas dos cosas Eran nuevas Esto si lo había probado antes Pero bueno Así que dije Es el día Para probar cosas nuevas Que me apetecen probar Y ya que no me apetece cocinar Pues mira Aprovecho Y la verdad Salió bastante guay O sea está muy muy rico Ya veré que me hago En noche vieja No sé si me haré yo algo Si me apetecerá cocinar Más bien va a depender de eso O si me compro Algo nuevo Chicos Feliz día de los inocentes Le estoy gastando Una broma A Rubén Todos los años Le gasto alguna broma Siempre se lo traga Además siempre es la misma broma Algo De que me enfado De que lo quiero dejar De cosas así Sabes Cosas que tengan que ver Con la pareja Es como lo más típico Bueno pues da igual Se lo traga Es como que O sea bueno a ver Al principio Sabes Tampoco es Pero bueno Lo que estoy escribiendo Es no sé Lo que me está viniendo A la cabeza La verdad no he preparado Absolutamente nada De repente me he acordado Y he dicho Venga a decirle cualquier cosa Vamos ya está Es verdad que hoy Hemos hablado bastante poco Le estoy diciendo Pues eso que Que estoy muy enfadada Porque no hemos hablado Nada en todo el día Lo cual obviamente Me da igual O sea que no me da igual Pero quiero decir Que no pasa nada Pero a ver Que me dice él A ver si de verdad Se lo traga O no Cuando me conteste Sigo grabando Porque a saber Lo que está haciendo Y puede que tarde Bastante en contestarme Vale ha sido Apagar la cámara Y de repente Veo que se pone En línea A ver si me Contesta Es que no sé A veces está en línea Y sabes pues Tarda en contestarme Porque si tiene Más conversaciones Así que Pero a ver si me contesta Va a flipar O sea va a decir ¿Qué le está pasando A esta por la cabeza ahora? Vale me acaba De contestar Y me pone esta carita Pues no sé Ya está Ahí lo ha dejado Ya ves lo preocupado Que está A ver Que le pongo Creo que no se lo está Tragando Creo que me va a pillar A ver Que me dice Algo más Cariño Me ha pillado Me cago en la leche Me ha pillado Mierda Ojo ya se lo sabe Ya se lo sabe He tardado mucho Pero bueno Como puede ser Tan mala persona Vale Le bloqueo No porque si Le bloqueo Me va a empezar A llamar Y eso No lo voy a grabar Que este año Mierda Vaya Bueno pues nada Lo siento chicos Muy fe Yo creo que esto Pasó un año De que le dije ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Y se lo vuelve a creer Espérate Espérate Venga vale Lo voy a intentar De que hay Es el día de los inocentes Tonta Que no me la cuelos Este año Yo creo que ya Esto es una batalla Muy perdida Creo que no lo voy a poder Intentar arreglar Pero bueno Ay mira Por eso Ya para Que son todos Años igual Para ella De gastarme bromas Así No ya no Voy a tener Que empezar A cambiar la broma Me estoy pasando Pobrecito Ay Que te he pillado Vaya Ya le voy a decir Ya le voy a decir Que sé que me ha pillado Es que ya no No puedo hacer mucho Bueno pues Le voy a ver Si grabo un audio A ver ¡Feliz día de los inocentes! Jejeje Saluda a todo YouTube Te estoy haciendo Una broma Y la estoy grabando Y si me has pillado O sea Que mal Ya podía haber salido bien Pero bueno Estaba claro Que me ibas a pillar En verdad Porque como tú bien has dicho Te lo hago todos los años Jejeje Bueno chicos Pues ya está Ya me ha pillado Esto ha sido Un fail absoluto Nos vemos el año que viene Jejeje Me inventaré algo Mucho mejor Me lo tendré preparado Es que de verdad Se me había olvidado Completamente Él nunca me hace a mí Ninguna broma El día de los inocentes Me refiero Bueno pues Me ha pillado Lo siento Sé que no era lo que esperaba Y yo tampoco Yo quería que saliera Algo mejor Pues esto es todo Por este vlog más Espero que os haya encantado Y que os hayáis divertido Aunque sea un poquito Como ya os he dicho Al principio Hoy es 31 de diciembre Espero que lo paséis Muy bien Esta noche Y mañana Os deseo Un feliz año a todos Que nos vaya a todos Mucho mejor Que este 2020 Que lo paséis Con cuidado Que tengáis cabeza Que lo paséis Alrededor de poquita gente Sé que a todos Nos gustaría Montar la gran fiesta Pero este año No es posible Así que por favor Tened mucho cuidado Y os mando también Mucho apoyo Mucha fuerza Y mucho amor Para todos Espero que Aunque hayan pasado Cosas malas Este 2020 Saquéis cosas buenas Y os las llevéis En el recuerdo Y hayáis aprendido Muchísimo de ellas Y mucha fuerza Y a seguir para adelante Y también os quiero agradecer A todas las personitas Que me habéis empezado A seguir por el canal Ya casi somos 800 personas Que sinceramente Pues no esperaba Llegar a tanta gente Y también Todas aquellas personas Pues que me dejan su like Y me comentan Porque así Siento el feedback Y también muchos besos Para todos mis amigos Y familiares Que me ven Y espero en el 2020 Crear un mejor contenido O más bien Más lo que a mí me gustaba Que era pues eso Los viajes Porque este 2021 Pues no ha podido ser Tanto así No he viajado casi Y pues a lo mejor Los vídeos han sido Un poco más random De cosas que bueno Me iban apeteciendo hacer Y además Se supone Que este 2021 Ya termino Mi carrera por fin Bueno mis carreras Porque es un doble grado Y también daros las gracias A todos los que me seguís Por Instagram Sobre todo por retratarte Que es como el menos personal Donde subo ya Mes viajes Os cuento más cosillas Y bueno ya solo Recordaros Que os podéis suscribir A este canal Y le podéis Dar a like Si os ha gustado el vídeo Y comentadme Como estáis pasando Vosotros las fiestas La noche buena La noche vieja Que es lo que estáis haciendo Con quien lo estáis pasando Porque bueno Como este año Es un poquillo A lo mejor distinto Aunque yo la verdad Que pasé la noche buena Pues eso Con mi familia Yo pensaba Que me iba a aburrir Bastante más Y hoy mira Pues al final Me divertí igual La verdad Y seguro que hoy Esta noche Me lo paso igual de bien Que por cierto El próximo vlogmas Y seguramente El último vlogmas Que haga Pues comenzará Con la cena de hoy Por eso quería Cortar este aquí Ya solo me queda Enviaros muchos visitos virtuales Y desearos Una feliz salida Y entrada de año Nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau